¿Ustedes van a cruzar? ¿Y sus maridos? No traemos. ¿No traen maridos? ¿Ustedes de dónde son? De Honduras. ¿Ustedes saben nadar? No. ¿No saben nadar? ¿Y entonces para qué se arriesga señora? Si no saben nadar. Amiga, ¿usted sabe nadar? Sí. ¿No se le hace que es muy peligroso este río? Sí, pero la necesidad es grande. La necesidad es grande. Sí. ¿No se te hace que estás arriesgando mucho a tu bebita? Sí, sí, sigan muchachos. Aquí el que lo va a tirar a ellos. Queda mojando. Trabajamos aquí. Ah, ok. Bueno, pues vea usted ya. Ya. Le estamos dando a conocer momentos en que van a cruzar. Estas personas es Impacto Visión Noticias transmitiendo en vivo. También el Valedor TV que les da esa travesía de estas personas en estos momentos. Imágenes exclusivas, imágenes en vivo, transmitiendo en vivo. Y vea usted. No, señora. ¿Qué está? Ahí te quedas. No, no lo quieres. No, pero eso no va a aguantar. No, va a tener marido. No, señora. No. Usted, súbase con la niña. Súbase con la niña usted ahí. No, porque es que me... Ahí, en ese. Váyase ahí usted. No, 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 no. No tenga miedo. Póngale el pie arriba. Ahí. Ahí. Ahí no tenga miedo hoy. Aquí vemos cómo ella se lanza, la primera, o sea, su mujer, con su anillo, con su pelo. Ahí vemos cómo ella está siendo llevada. Ahí, yo le date sin miedo. No va a muerte. Yo le date con mi sin miedo hoy. Y vemos a esa mujer, se la está llevando el agua. Síganla, síganla. Se la está llevando el agua con su niña. Impresionante. Vea cómo ella patea. Ella está pidiendo ayuda. Está pidiendo ayuda. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Mira. ¡Ayuda! 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 Vea usted. De este lado ya se escucha una lancha. Van en la mera orilla, el lado mexicano. ¡Ayuda! 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 Impresionante las imágenes que usted ve, desgarradoras, porque si esta lancha se llega, se llega a caer. Este... Saludos para quien, amiga? Para mi papá y mi hermano, que los quiero mucho. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Tito Herrera y Rodland. ¿Para qué canal trabaja usted? Que ya está con bien y que está a punto de cruzar. Que ya está con bien y que gracias a Dios, que muchas cosas me han parciado la espalda, pero aquí estoy. ¡Ayuda! 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 ¡Qué leen a la mera o la mera! Pues ahí vemos. Va muy cerca. Saludos a nuestros amigos, seguidores. Por supuesto que siempre nos ven la labor que sus servidores están realizando. Güera, pídale a Dios. Güera, pídale a Dios. Son las palabras de los ciudadanos micropetenses, de las ciudades piraneras. Y se la sigue llevando al río. Se la sigue llevando al río a esta mujer que parece que no va nadando. Va del lado mexicano y se ve que se está hundiendo. Ahí escuchemos los gritos. Que está pidiendo ayuda. La mujer con su pequeña bebé. Si ve que no va a poder, mejor sálgase. Le deshace mención. Le grita a sus tíos. La niña. Y ahí podemos apreciar que poco a poco están acercándose. Están acercando las lanchas acuáticas. Ahí viene la lancha. Ya los va a rescatar. Ahí vemos momentos en que están rescatando los agentes a esta mujer. Vean ustedes las imágenes. Vean ustedes como ya están logrando rescatarla. Están logrando rescatarla con bien. Vean. Están logrando rescatarla. 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 Y ya tenemos la información, muchas gracias. Es el río Bravo.